El viernes pasado se cumplía un año de fallecimiento de Carlos y el Tribunal Superior de Justicia organizó un homenaje para Carlos que consistió en colocar una placa con el nombre al auditorio del Tribunal de Río Cuarto que es la segunda circuncreción más importante del país. Y nos hicieron entrega de esta placa donde dicen reconocimiento a sus invalorables aportes en 48 años al Poder Judicial y reconocimiento a su trayectoria como vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Carlos ingresó a la justicia a los 17 años, hizo toda la carrera judicial adentro del Poder Judicial y estuvo Marco Juárez primero como secretario del Juzgado Civil, después como secretario de Cámara en Belvil luego como juez de instrucción en Belvil, después como camarista acá en Marco Juárez y por último, en los últimos 11 años estuvo como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, desarrolló varios proyectos, que era lo que ellos pasaron un video con todos los trabajos de Carlos y tenía como dos utopías, ¿no? Uno era cómo acercar la justicia a la gente y por eso le dio tanta importancia a los juzgados de paz, su capacitación para que pudieran dar una respuesta rápida. Y en segundo lugar, cómo optimizar el servicio de justicia al punto que fue el que empezó a insistir mucho en todo lo que fuera el expediente electrónico, ¿no? Que ahora, justamente, el día 25 se terminó de, acá y el 2 de diciembre en Corral de Busto se terminó de instalar en toda la provincia el expediente electrónico. Supongo que debe estar recontento desde el lado donde esté viendo esto, ¿no? Bien, Norma, a un año del fallecimiento de Carlos, este reconocimiento realmente es reconfortante y la pregunta es, un poco lo respondiste en la primera parte de la nota, pero la pregunta es, ¿por qué en Río Cuarto y no aquí en Marcos Juárez? Y la explicación lo dio la propia Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora María Marta Cáceres Bolatti, cuando dijo, aquí en Río Cuarto, porque es la segunda circunscripción judicial de la provincia y les parecía que ese auditorio, que es muy bonito, de Río Cuarto, era un lugar que merecía dejar allí una placa de reconocimiento, ¿no? Y nosotros pensamos que a él le gustaría que lo recuerden como un hombre que quiso ser un juez justo y que le desvivía acercar la justicia a la gente y también hacer un sistema, que se organice un sistema de justicia que fuera una respuesta más rápida para la gente, para pacificar la sociedad. Consideraba que en estos tiempos el rol del Poder Judicial iba a ser muy importante para pacificar la sociedad. Sí, y también este miércoles que pasó, se inauguró aquí en Marcos Juárez una oficina de Atención Ciudadana que, bueno, el objetivo también es acercar un poco la justicia a la gente, una de las cosas que pretendía Carlos. Sí, efectivamente, sí. Me parece buenísima esta oficina. Muchas veces la gente tiene un montón de inquietudes y no sabe a dónde ir ni tampoco tiene recursos para poder pagarlos y me parece muy bueno que Tribunales brinde estos servicios. Sí, en otros tribunales ya está funcionando, así que va a ser muy bueno también para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!